¿Por qué Farouk Turgut se reunió con Melissa Dongel, Melissa vendrá a Cranberry Sorbet? La serie Dirty Basket, que se ha convertido en una parte indispensable de las noches de domingo, continúa brindando a los espectadores momentos inolvidables. 24, que se publicó por última vez. El episodio estuvo lleno de escenas y detalles impactantes que encerraron a la audiencia en la pantalla. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. Protagonizada por nombres veteranos como Aicha Bingol, Seren Morey, Kansu Tosu, Serkai Tutunku, Halil Ibrahim Jehan, Melissa Dongel, Goz de Seda Tuner, Vestemsu Ozdemir, Alaina Kovacen, Serat KLC con Cedilla y Debrim Yakut, la serie vuelve a estar en la agenda con su nuevo episodio. La vida de Airyye se complica a medida que aumentan sus responsabilidades en el hogar. Sin embargo, las cosas empeoran porque Airyye se ve obligada a enfrentarse a verdades dolorosas. Por un lado, al tratar de hacer frente a estas realidades, alguien del pasado le da esperanza a Airyye. Pero esta felicidad es de corta duración. Porque de repente Airyye se convierte en el principal sospechoso en el caso del secuestro de Jasmine. Pero hay un enemigo más grande y oscuro detrás trabajando. Mientras Songul está feliz por el matrimonio de su hija, Medina está ocupada con los preparativos de la boda. Pero la felicidad de los de arriba no suprime el dolor de los de abajo. Canasta sucia 24. El episodio está lleno de engaños, momentos emotivos y desarrollos inesperados entre los personajes. Mientras la audiencia espera emocionada el nuevo episodio, acudirá ansiosamente a la pantalla para conocer los próximos desarrollos. 25. De la canasta sucia. El episodio se reunirá con los espectadores en las pantallas de Now el domingo por la noche a las 20.00. Estamos ansiosos por ver qué sucede en este episodio. Melissa Dongel, quien da vida al personaje de Aileen en la serie Dirty Basket, llama la atención con su actuación. Aquí están los detalles sobre este personaje y el actor. El personaje de Aileen atrae la atención de la audiencia como una figura destacada en la serie. Aileen, una mujer joven y hermosa, vive su vida siendo influencer. Para él, su apariencia externa ocupa un lugar muy importante. Sin embargo, Aileen, que no encontró la atención que buscaba en su matrimonio, está tratando de llenar esta falta con las redes sociales y la búsqueda de atención externa. Aileen, que tiene un débil sentido de la maternidad, trata con su hija Nil solo cuando viene a trabajar en las redes sociales o necesita usarlas como palanca contra su pareja. A diferencia de su esposa Murat, la madre de su esposo trata a Medina con desprecio y la trata de segunda clase. Melissa Dongel nació el 18 de septiembre de 1999 en Estambul. Dongel, que es de ascendencia rusa por parte de su madre y tiene ciudadanía rusa, completó su vida educativa en la Academia de Arte Osman Yagmurderelli. Melissa Dongel comenzó su carrera como actriz en 2016 interpretando al personaje de Zeptaf en la serie de televisión Which One of Us Didn't Love. Luego participó en proyectos como Visímica Jet, Aska Kiklar, Send Knock on My Door, Desloyal y Perfect Tenant. Cada proyecto que realiza Melissa Dongel es seguido con interés por el público. Dongel, quien llama la atención por su éxito en la actuación y la profundidad que aporta a los personajes, continúa recibiendo grandes elogios con el personaje de Aileen en la serie Dirty Basket. En los últimos días, se ha especulado intensamente que Melissa Dongel, una de las actrices de la serie Dirty Basket, abandonará la serie. Se afirma que el personaje de Aileen, interpretado por Dongel, perderá la vida tras el accidente automovilístico que sufrió en el último episodio. Tras el último episodio en el que el personaje de Aileen tuvo un accidente automovilístico, los seguidores y fanáticos de la serie sienten curiosidad por el futuro del personaje. Según las afirmaciones, se afirma que el personaje de Aileen morirá trágicamente en este accidente y Melissa Dongel abandonará la serie. Sin embargo, estas afirmaciones aún no se han confirmado oficialmente, y no ha habido una declaración oficial de los productores de la serie Dirty Basket o de la propia Melissa Dongel. Sin embargo, según los rumores, circulan varios rumores sobre la salida de Melissa Dongel de la serie. Según las acusaciones, la decisión de Melissa Dongel de irse está detrás de su deseo de encontrar nuevos proyectos para sí misma. Se afirma que Dongel ha mantenido conversaciones con el famoso productor Farouk Turgut y está trabajando en nuevos proyectos. Farouk Turgut es conocido como un nombre importante que anteriormente ha producido exitosas series de televisión como Cranberry Sorbet y Red Buds. Sin embargo, aún no hay información clara sobre los detalles de estas negociaciones y nuevos proyectos. Dado que no ha habido ningún anuncio oficial sobre la salida de Melissa Dongel de la serie Dirty Basket, no es posible emitir un juicio definitivo sobre la exactitud de estas afirmaciones. Los seguidores de la serie Dirty Basket y los fanáticos de Melissa Dongel esperan ansiosos lo que sucederá en los próximos episodios y proyectos. En las últimas partes de la serie, continuaremos siguiendo de cerca los desarrollos relacionados con el destino del personaje de Aileen, y los nuevos pasos de Melissa Dongel en su carrera como actriz. Últimamente ha habido días ocupados en el mundo de las series de televisión. La famosa actriz Melissa Dongel, según las afirmaciones, se unirá al elenco de la serie llamada Sorbete de Arándanos que se está discutiendo. Sin embargo, esta afirmación llama la atención, especialmente en términos de dinámica relacional, y crea entusiasmo en la industria. La afirmación de Melissa Dongel de que participará en la serie Cranberry Sorbet confunde las cosas de muchas maneras. Porque, si se une a esta serie, se espera que vuelvan a surgir algunos pasados relacionales. La serie de sorbetes de decocción KZLK protagonizada por Sla Turcoglu se encuentra entre las producciones que han atraído la atención del público recientemente. Sin embargo, con la inclusión de Melissa Dongel en este proyecto, puede surgir una nueva dimensión con respecto a la serie. La relación entre S.D.K. Turcoglu y Halil Ibrahim Jehan había ocupado la agenda del mundo de las series de televisión durante mucho tiempo. La relación que tuvo el dúo mientras protagonizaba la serie Decatur entre 2019-2022 había sido seguida de cerca por fanáticos y medios. Sin embargo, se había afirmado que su relación terminó cuando S.I.L.A. dejó la serie. En los últimos días, se han planteado reclamos de que se han reconciliado nuevamente. Por otro lado, se sabe que Halil Ibrahim Jehan es la compañera de Melissa Dongel en la serie Dirty Basket. El hecho de que el dúo participe en la misma serie y trabaje con la misma empresa de gestión hace que los rumores estallen aún más. Cuando la serie Dirty Basket apenas comenzaba, se presentaron acusaciones de amor entre Halil y Melissa, pero los actores evitaron dar una respuesta clara a estas acusaciones de manera decente. Si bien la participación de Melissa Dongel en la serie Cranberry Sorbet fue recibida con entusiasmo en el mundo de la serie, es una cuestión de curiosidad cómo se verá afectada la dinámica relacional. Los desarrollos en el sector y la información sobre el futuro de los jugadores se aclararán en un futuro próximo. Sin embargo, con la participación de Melissa Dongel en Cranberry Sorbet, se habla de que puede comenzar una nueva, y emocionante era para los espectadores y fanáticos de la serie. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades. Te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.